Esto es lo que se puede encontrar en Central Park. Una reserva que estuvo cerrada mucho tiempo y ahora está abierta al público. Estuvo cerrado por 40 años y ahora lo habilitaron para circular. Está exactamente atrás de la 59 y se pueden ver los edificios en medio de esta increíble naturaleza. Han identificado todas las plantas con cartelitos pequeñitos y vamos a subir ahora hasta una especie de mirador que han hecho. Ahí están los cartelitos. Salsa parrilla. Y acá se llega al mirador. Ahoraíamos. Ahoraíamos. Íntos probados. ¡Gracias! Han pegado el empressor. ¡Gracias! Lo que huele del cubierto es rodeo de la tarde. ¡Vamos a Petra! ¡Vamos a pegar perd wished! ¡Vamos a Petra! ¡Ah!